¿Sabes por qué no fui candidato a intendente de Patagones? Porque tenés 8 opciones, pero 14.000 personas eligieron Mapuchito Noticias. Suscribite a nuestro canal, dale click a la campanita. Oficialmente están lanzados los juegos, están anunciados, nuestra gobernadora lo hizo y para nosotros es una tranquilidad, porque no solamente en esta jornada se realiza el lanzamiento, sino que terminan las últimas reuniones del Comité Ejecutivo y el Comité Técnico de los Juegos, que esos comités están integrados por las máximas autoridades de la Patagonia chilena y argentina en materia deportiva y ellos han verificado que cada uno de los espacios deportivos, espacios de alojamiento y de alimentación de nuestra provincia están acordes en cuestiones de calidad para albergar los juegos y eso a nosotros nos da la tranquilidad de que vamos por un buen camino. Vienen las 7 regiones del sur de Chile y las 6 provincias de la Patagonia argentina lo que arma una delegación completa con 2.700 chicos y chicas que vienen aquí, más sus acompañantes, familiares, todos. Esperamos cerca de 5.000 personas arribando a la provincia de esa semana. Del 12 al 17 de noviembre en Bariloche se va a desarrollar el volei en ambas ramas, el judo en ambas ramas y el fútbol femenino. En Cipolletti el fútbol masculino, en Neuquén el atletismo en ambas ramas, en Cholechor la natación en ambas ramas y aquí en Viedma el básquetbol femenino masculino y el ciclismo femenino masculino también.